Los expertos en informática y redes sociales aseguran que esta clase de tecnología son armas de doble filo, especialmente en aquellas personas que se dejan llevar por todo lo que en ellas se publica, por lo que recomiendan tomar las medidas de precaución para no ser presa fácil de personas que a través de estos medios se dedican a delinquir. Se recomienda que usted no ponga información, por ejemplo, de donde trabaja, de sus familiares, los lugares donde anda visitando y que si lo hace, que lo limite solo a aquellas personas que son sus amigos. El Facebook, por ejemplo, permite que uno pueda hacer filtros de acuerdo a las categorías de los amigos que tiene. Mientras que para el psiquiatra Javier Uclés, muchos ciudadanos son presa de estas personas por falta de conocimiento e incluso, según él, porque hay jóvenes que se dejan llevar por amor a lo material. Particularmente lo de las muchachas es una combinación de factores. Es una persona, un sociópata, una persona peligrosa que está mandando mensajes y los mensajes pues todos son desde la figura, que se cambien, que no sea verdaderamente la persona sino que sea otra y les engañen, se aprovechan de la ingenuidad de las muchachas. La semana pasada un hombre fue capturado después que las autoridades policiales descubrieran que utilizaba un perfil falso en Facebook para raptar jovencitas bajo engaño, mientras que hace dos días una madre reportó que su hija desapareció tras conocer a alguien mediante la red social de Facebook, por lo que las autoridades policiales recomiendan tener un mejor control del uso de tecnología, especialmente en los jóvenes. Gisela Calix, 11 Noticias.